es hora del show pana con ganas te viene una jornada con dramas tres de cada dos graban no clavan ni una rima en to nada flow falta por lacras tengan esta trompada ve a tu manager dile que llegue a ser que prepares un evento y que diseñes el cartel quiero todo lo pactado de palabra en un papel denme lo que prometieron no me robo todo el pastel soy aquel que siempre tiene un genque de esos que te pegan como golpe de rebenque son con voz del checken no me den un cheque mi estructura es fina como la de los velenques bang bang esto es un atraso a la consola los paso como cono soy el conejo sabiola me siento en hawai barrenando grandes olas estoy más elevado que los índices del dólar una vez un sabio me contó que la savia de ese árbol eres cabio y que con hielo la tomo yo elegí ponerle salve mi saliva se seco desde entonces solo escupo este ácido hardcore yo no quiero un gesto quiero escuchar gesto ponle más picante que esto no le falta flavor please make me a favor go and tell your neighbor san has got the microphone y esta montando un pleito si necesitas una frase para el insta escucha este track y escribite una lista hay que ir por el barrio con los ojos de un turista y redescubrir el paisaje con la pista madre se que no tengo un buen laburo que vivo colocado enrolando por oscuros estoy en una etapa en la que no me sobro en duro pero la gente sigue saltando como canguros puse tanto huevo para sobresalir del resto te vinieron gallos a ver cual era el secreto le dije que el detalle era dejar el alma en esto sin dejar que a tu corral le pongan presupuesto y por supuesto que llevo puesta la de lío agarro la de gafos y en el área le hago un lío ramiro siempre tuvo magia desde que era tío sus trucos dejan sin aliento a todos esos pechos fríos suscríbete y y y y y y y